¡Suscríbete al canal! 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 o sé que es de son cuáhási e photoshoots. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Puedes saber qué es interesante? ¿Con las tareas adecuadas? Yo he conseguido una forma de dos semanas consecutivas. ¡Suscríbete a la foto para que me sienta muy confortable y lo metí más bien a partir de la atención y lo metí más creativo a la cara con el efecto de las proteínas de Sportrum. Coffee, cream and sugar New Nescafe 3-in-1 Be there in a flash New Nescafe 3-in-1 New Nescafe 3-in-1 New Nescafe 3-in-1 New Nescafe 3-in-1 New Nescafe 4-in-1 New Nescafe 3-in-1 New Nescafe 4-in-1 New Nescafe 4-in-1 opinar, pues ahora ya no estaba yendo recta final, entonces es lo que está viendo más interesante. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Estaba un placer de entrar con vosotros, cada uno es un ganador, pero nos tenemos a vosotros. Un beso aquí, nos viene de vuelta a mí, a Yanet y Drusala, que nos van sacar el ganador de Fashionista en la Vista, Becoming a Model. ¡Túrcos bom! ¡Chao! Cas, Auto, Estudio y más. Estura está segura a buen entero, pon montante chiquí para la Luna. Si man pasama, cruza caía, cabezas y eno, y coi a ponerme enza. ¡Au! ¡Tú me impiri, Dushy! Ni saquite y pasa, pero esta regla. ¡Extura! ¡Human financiero para entero! ¡Suscríbete al canal! 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 de la persona que te va a comprar en el magazine aquí. Es muy importante, un pan blanco, es un poco de un comfort zone, pero para que te haga un color más impactante, pero va a quedar sumamente bonita y va a tener expresión en el lugar. Rilienka, es la misma cosa. Es una expresión que te pone con gente que simplemente gusta en el magazine, que te va a comprar, pero ¿qué es lo que me gusta por estar pensando en el momento aquí? Pues para mí, job well done, y a mí es un poco curioso para bailar. ¿Qué te va a estar ganando un beso aquí? Y todo esto está claro, para nos bajar el resultado, el fashionista en la vista becoming a model. Pero ¿sá aquí? Vamos a tener Gis por nuestra bag, Ford y corte comercial aquí. ¿Qué te va a estar ganando un beso aquí? ¿Qué te va a estar ganando un beso aquí? ¿Qué te va a estar ganando un beso aquí? ¿Qué te va a estar ganando un beso aquí? ¿Qué te va a estar ganando un beso aquí? ¿Qué te va a estar ganando un beso aquí? ¿Qué te va a estar ganando un beso aquí? ¿Qué te va a estar ganando un beso aquí? Y el resultado ahora sí, nos ganó el fashionista en la vista Becoming a Model, está Nyora Iska. Más allá más allá para bienes, nos está orgulloso de manera como va a desplegar durante la entera temporada, sin quitar mérito de los dos otros fashionistas que también hace súper súper la best. Nos que deseamos un éxito en el futuro y en la segunda televisión, nos que agradecemos por todos los comentarios que nos conocemos durante la temporada y nos que invitamos para que quede pendiente nuestro fashionista en la vista Becoming a Model, lo está en el 2014 también. Dos días de fiesta y un año con un gran amor, paz y bendición, pago y buena familia y naturalmente para los dos corajos. ¡Hasta un próximo día! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!